Algo de vida, algo comienza No necesito que sea dulce Pues lo sagrado me da placer Y me sabe bien Lo dulce también Lo bueno, lo sagrado no es más Que llenarse la vida de piedras No me lleves a otro lugar Fue el sol Digo no más Tiembla la voz Confundí, no miro mi destino Y no está mal dudar Cásate conmigo No, mejor no quiero volvete a ver Eres mi vida o eres mi muerte No, mejor no quiero volvete a ver 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 ¡Gracias! 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 Sigo en tu almohada, déjate ver, déjate ver Déjate ver Déjate ver Olor, sabor a miel, esta vez decidí no peor Si pides tanto, debes dar mucho más que ayer Como yo, y tantos sueños no cumplidos, tantos miedos bien perdidos Déjate ver, déjate ver Tantas sombras en mi cama, tanto vacío en tu almohada Déjate ver, su manjará otra vez Déjate ver Déjate ver Déjate ver Déjate ver Déjate ver Tantos sueños no cumplidos, tantos miedos bienvenidos Déjate ver Déjate ver Déjate ver Tantas sombras en mi cama, tanto vacío en tu almohada Déjate ver Déjate ver Déjate ver Tantos sueños no cumplidos, tantos miedos bien perdidos Déjate ver Déjate ver Déjate ver Tantas sombras en mi cama, tanto vacío en tu almohada Déjate ver Déjate ver Tantas sombras en mi cama, tanto vacío en tu almohada Déjate ver Déjate ver Muchas gracias a Roca del Parque por este espacio Y lo decimos no como banda, sino como público Porque tener estos espacios es súper importante para la creación de ciudadanía Y de tener esos espacios para la juventud Y bueno, además como banda para poder venir aquí a Roca enrolearles a todos ustedes Vinimos a quedar lo mejor de nosotros, esperamos lo mejor de ustedes también Esta siguiente canción se llama Promesa Y es una de esas canciones que van a las cosas importantes de la vida Al amor y al compromiso Si me llevan, si me van antes de tiempo Si me cambia de carril Si me lleva el viento Ya verás que no soy bueno pa' olvidar Ya verás que adentro tú no por siempre voy a cerrar No hay palabras que me alcance pa' decirte lo que siento Si me marcho Si me marcho hoy Me marcho donde digo Déjame decir que eres más que lo que imaginé No hace falta que lo escuche sabiendo saber que Que ahí estaré ¡Scríbete! La semilla que sembré La semilla que comí La semilla que empedé La semilla que Yes ¿Los vamos a pagar? ¡Gracias! Ahí estaré, ahí estaré Dónde me busques, ahí estaré Que yo ahí estaré Ahí estaré Dónde me busques, ahí estaré Sí, ahí estaré Ahí estaré Dónde me busques, ahí estaré Que yo ahí estaré Sí, ahí estaré Dónde me busques